Hola a todos, bueno Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. Hola a todos, soy el Nakama del Nuevo Mundo y esta vez vamos con un nuevo video para todos ustedes. Esta vez después de haberme dado un pequeño periodo de vacaciones, espero que no les haya molestado, he regresado y aquí estoy para traer más contenido para todos ustedes. Antes de empezar este video quiero recomendarles que se suscriban al canal, compartan este video con todos sus amigos y también informarles de que se realizó una nueva alianza con otros canales, también aparte del nuevo Okasichibukai el cual ustedes ya conocen y están los links acá abajo en la descripción. Esta alianza se realizó también con varios canales los cuales suben Nanatsu no Taisei e incluso suben muchos más mangas y animes, los cuales pienso que a ustedes también les interesarán muchísimo. Les dejaré los links acá abajo en la descripción para que ustedes mismos vayan, chequeen los canales, visiten, vean su contenido, dejen su grandioso like y digan que van de mi parte, para que así muchas más personas sepan de esta alianza y también se suscriban al canal de todos ellos. Ahora si bien, empecemos con este video, el cual va a ser de predicciones de One Piece. Después de la semana que pasó un anterior capítulo muy interesante, vimos que prácticamente se dio una ligera batalla entre Zoro y Hawkins. Pensamos que Zoro había eliminado a Hawkins con un golpe muy preciso en el cráneo, pero esto no fue así, situación que se vio complicada al momento de que Hawkins reveló que esos pequeños títeres los utilizaba como muñecos y prácticamente eran clones de él, y que era inmortal y que cada vez que mataba a uno de esos clones, prácticamente eliminaba a uno de sus subordinados y no precisamente a él. Con esa situación y ese breve enfrentamiento que se pudo observar, se puede decir que vamos a tener en este siguiente capítulo algo muy importante. Después del escape que realizaron Zoro, Otama y también Luffy en ese momento montados en el perro que es propiedad de Otama, estos se encontraron con alguien que era la persona a quien había salvado Zoro antes. Resulta que ella es una de las personas influyentes dentro de lo que es el país de Wano. Esta tiene una casa de tez y obviamente esta va a ayudarlos. Como favor, en recompensa a lo que hizo Zoro por ella, esta dijo que va a ayudar a Tama, ya que reconoció prácticamente a la niña, y dijo que esta le llevaría a su casa de tez para prepararle una infusión especial de un té de hierbas el cual la podría ayudar. Obviamente estos están ya llegando ahí, y se pudo revelar que apareció alguien muy importante para la trama, una chica llamada Okiku. Tal vez esta chica no tenga tanta importancia en este momento, pero pienso que ella también será descendiente directa de lo que es el clan Kozuki, o los herederos del país de Wano. Tal vez esto tenga mucha influencia en el futuro de la saga. Dicho esto, y con el avistamiento que se dio de la tripulación de Lau en ese momento, de Beppo y los otros dos nakamas del mismo, se puede observar que tal vez estos ya van a informar de la situación a Lau, para que la alianza se vuelva a reunir, y hagan una base donde están en ese momento. Así es en la casa de tez, para tal vez estar un poco más camuflados de la situación que está pasando, y obviamente mejorar el plan el cual van a hacer en ese instante. Pienso que probablemente, al haber perdido Lufri y la Vibrecar, esto generará algo muy importante, y será que, obviamente, toda la flota mugiwara va a ir hacia allá. Pero esto no será en estos capítulos, o en este capítulo, sino que tendrá que pasar varios capítulos para eso. Más bien pienso que con todo lo que hemos dicho en este capítulo, obviamente vamos a ver ya la reunión directa de lo que es la alianza de Luffy con Lau, y también vamos a ver de nuevo a lo que son Nami, Sanji, Chopper y Karol. Incluso tal vez Zeus podría aparecer, como todos sabemos, Zeus se fue con Nami, y obviamente tal vez esta ya lo utilice para transportarse en él, con una nube voladora al estilo de Goku, por lo que probablemente será muy importante ver qué es lo que sucede también en este capítulo. Otra cosa que también me gustaría ver, es ver qué es lo que está pasando con los demás. Sabemos que Robin está en el papel de Geisha en este momento, y que está tratando de llegar hacia lo que es los aposentos del Shogun. Probablemente esta ya ha logrado avanzar muchísimo más en esta situación, y esté a punto de hacerlo, de llegar al cuarto o de llegar a los aposentos del Shogun de Wano. Cosa que los que tal vez si saben la historia de lo que son las Geishas, o si han leído tal vez el diario de una Geisha, hay un libro el cual se llama así y es muy interesante, sabrán a lo que me refiero con esto. Probablemente se dé esa situación, pero antes de que algo suceda, llegará Luffy y los demás para salvar a Robin, lo cual será muy importante en dentro de lo que es este momento el arco, y probablemente Kaido ya se esté enterando de la situación. Situación que obviamente va a ser manifestada por Hawkins, el cual no pudo hacer nada contra Luffy y Zoro, sino que más bien esto y solamente fue un pequeño retraso para salvar a Tama. Si es que Kaido se llegase a enterar de la situación, probablemente vaya a dirigirse hacia la casa de T, pero pienso que tal vez Kaido no va a tener tanto influencia en este momento dentro de ese lugar, ya que tal vez la persona que está a cargo de la casa de T tenga mucha influencia y mucho más que Kaido en este momento. Es verdad que en fuerza y tal vez en hombres y en tripulación o en aliados puede superarlos, pero estén atentos a lo que se viene después, ya que estoy prácticamente seguro de que no solamente la flota Mugiwara, los países aliados también que son parte de Luffy, y también en ese momento el Germa tal vez pueda ayudar a lo que es Luffy. No creo que el Germa haya aparecido únicamente para dejar un pequeño rastro en lo que fue Whole Cake, sino que más bien estos van a tener importancia para después. Anoten esto ya que probablemente eso sí va a suceder, no en estos capítulos, pero sí mucho después. Para finalizar y recapitulando un poco estas pequeñas teorías, veremos cómo ellos van hacia la casa del T a salvar a Tama en la preparación de la infusión como la realizan, y también veremos cómo informan de la situación a Lau, y probablemente el arribo de este hacia la casa del T, para ver la situación y ver cómo van a mejorar lo mismo. Veremos cómo Hawkins informa de la situación a Kaido, y obviamente la reacción de Kaido al ver que ellos se encuentran ahí, ya que Hawkins dijo que les quedaba un 19% de probabilidades de vivir a fin de mes, porque tendrían una situación muy complicada si es que Kaido se llegase a enterar y llegase a ir directamente hacia el lugar. También veremos el arribo de lo que probablemente podría ser Nami montada en Zeus junto con los demás Muigwaras, haciendo una pequeña representación de lo que hacía Big Mom junto con Zeus montándose en él, ya que ahora Nami es la ama de Zeus, probablemente esto sea de gran ayuda para la misma, como todos sabemos ese es el power up que Nami necesitaba. Para finalizar el capítulo probablemente veremos ya a toda la alianza pirata de Lau, Luffy y todos los demás, incluyendo también a Kinemo y Kanjuro, ya juntarse. Faltaría el arribo de varios personajes más, pero esto va a darse progresivamente, dando la situación y brindando nuevas perspectivas a lo que se nos viene. Para finalizar me gustaría ver mucho eso, de que ya se junte al fin toda la alianza pirata de Luffy y Lau, para así ver qué es lo que van a realizar y cómo es que van a enfrentar en este momento a lo que son los supernovas que vienen atacando directamente a ellos mismos. Como todos sabemos, Apu y Hawkins están del lado de Kaido, pero ¿qué ha pasado con Kid? Me gustaría también que se nos dé un vistazo a la situación del mismo. Y bueno Nakamas, eso ha sido todo, espero que este video les haya gustado, no se olviden de dejar su grandioso like, compartir este video con todos sus amigos, y comentarlo también para saber qué es lo que piensan ustedes acerca de lo que yo he dicho y qué es lo que ustedes piensan sobre lo que pasará en los siguientes capítulos. Es muy importante su opinión para mí y todos saben eso. Así que sin nada más que decir, yo me despido, soy el Nakama de Nuevo Mundo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!